Esta es la imagen que presenta en la actualidad el Biosfera Plaza. Después de más de 70 días cerrados, ayer abría sus puertas, al igual que gran parte de los centros comerciales de la isla, que iniciaban la fase 2 con la apertura de grandes establecimientos. Este espacio comercial abría ayer la práctica totalidad de sus establecimientos. Abre con el 99% de sus tiendas abiertas. Lo que sí, la fase 3 será cuando abra el ocio, pero la restauración y los comercios están casi en su totalidad todos abiertos. El horario es el regular de 10 a 10, pero muchas tiendas se han acogido al horario reducido de 12 a 8 de la noche. Lógicamente Biosfera Plaza, como el resto de centros, han tenido que readaptarse a las nuevas normas de seguridad. Ha sido un momento bastante esperado. Para ello nos hemos preparado, tanto los trabajadores del centro comercial como las propias instalaciones, con un protocolo de medidas de seguridad bastante exhaustivo, basado en cinco pilares. Medidas higiénico-sanitarias de las instalaciones, medidas higiénico-sanitarias de los trabajadores, medidas para los clientes, medidas para los clientes con capacidades reducidas, y luego con la comunicación, comunicación que es llevada a cabo a través de las redes sociales y de Biosfera Plaza.es en el Departamento de Prevención contra el Virus. Lo dicho, a la espera de incorporar los negocios de ocio, los clientes de tiendas como Sahara, Esfera o Pinky pueden acudir ya al Biosfera Plaza y realizar las compras que el confinamiento no permitió hacer.